Bueno, básicamente vinimos acá, nos invitaron, muchas gracias, estamos muy agradecidos, es muy temprano. ¿No suele levantarse a esta hora? Sí, pero no para ni entrevista. Claro, es otra cosa, te maquillan todo. Estás con un mate, sin maquillaje, más tranqui. Ustedes dos tienen dos historias que son fuertes, pero que al mismo tiempo sirven como materia de motivación para muchos. Contanos un poquito qué fue lo que te pasó a vos. Yo a Augusto lo conozco un poco más porque es un hombre más vinculado, si se quiere, al deporte. Pero contanos un poco de tu historia también. Bueno, nosotros en realidad con Augusto, yendo primero a la pregunta que nos hicieron antes, tenemos un proyecto de charlas motivacionales que se llama Motivados, en el cual nosotros los dos disertamos para diferentes instituciones, organizaciones y eventos. En mi caso, yo tuve un accidente trabajando con mi papá en el campo, con un tractor. Me caí y el implemento con el que estábamos trabajando, me agarró la pierna izquierda. Ahí perdí la pierna izquierda por debajo de la rodilla y uso hoy una prótesis. ¿Esto te pasó cuando tenías cuántos años? Tenía 21, ahora tengo 28. En ese momento, bueno, me trasladaron al hospital y ahí lo conocí a Augusto, que era amigo de mi hermana, y me vino a visitar al hospital. Y ahí, bueno, quedamos amigos. Vos, Augusto, una situación similar también, pero ya cuando, digo, a él le pasa el accidente, vos ya fuiste como un motivador, digamos. Se supone. No, mi historia un poco diferente al Agustín. En sí, tengo una amputación, me amputaron la pierna, debido a un cáncer. Yo estaba jugando a la pelota en el colegio, me pegan una patada, se produce, digamos, un dolor. El pediatra diagnostica que era problema de crecimiento. Me deriva a mi casa, no había de qué preocuparse. Con las semanas se empieza a intensificar este dolor. Me hacen una radiografía en traumatología del NOTI y salió una mancha justo en la unión de tibia peronés. Y ahí me dicen, mirá, tenés cáncer, es un osteosarcoma, tenemos que hacer biopsia, tenemos que determinar qué tipo de, si es maligno o benigno, y proseguir. ¿A qué edad, perdón? A los 10. Muy chiqui. Hace en el 2005 más o menos, hoy tengo 24. Y ahí empezar a hacer la quimio, ver de poder salvar la pierna, no se pudo, no se pudo hacer injerto de hueso y directamente se hizo la amputación. Pasan los años y, bueno, tengo la oportunidad de juntarme con Agustín, de ir a visitarlo y contarle, digamos, la experiencia de ser patuleco. ¡Qué lindo! De alguna manera vos lo motivaste a él de decir, che, mirá, yo puedo hacer un montón de cosas, hago un montón de actividades, ¿no? Más relacionadas con el deporte, si se quiere. Y estamos viendo ahora una charla TEDx, ¿no? Tal cual. Que empiezan de una manera muy particular, que justamente Agustina nos contaba, que ya estuvo presente en esta charla y que le llamó la atención eso, que entraron así, como nos ven, somos dos pibes normales, y se levantaron el pantalón, ahí lo estamos viendo. Tal cual, a ver, como contestándolo a lo principal, o sea, lo primero que preguntaste, cuando visito a Agustín yo no había visitado a alguien, me animo a visitarlo y fue como, digamos, una motivación mutua. Más que nada porque yo no sabía con quién me iba a encontrar, pensé que iba a ser una situación más dramática, o como todos lo esperan, como una situación fea, y estaba pasando la joda en una cama, jugando con la cama arriba. Como, ¿qué te digo? Camarri, va, cama, va. Y ahí, bueno, le conté qué es lo que hacía, usar los bastones, cómo podía usar, y bueno, empezó ahí, digamos, una amistad. Que después tuvimos la posibilidad de trabajar juntos y después empezar a tener un montón de objetivos en común. El tema de la charla TEDx, bueno, como decías, nosotros entramos como, llamémoslo, rotulémoslo normal, o lo esperado, y la idea es esa, romper, digamos, con la perspectiva de las personas y el significado que tiene sobre la discapacidad, o que todos somos iguales y en dónde tiene que estar puesta la mirada. O sea, no condicionarse a lo que te falta, sino a cómo ver las situaciones adaptándola a tu nueva vida. Claro. ¿Cómo se supera ese primer impacto? Ese primer momento que no debe ser fácil. Claro, bueno, en mi caso, nada, yo estaba estudiando para guía montaña, tuve el accidente, y lo primero que se me ocurrió en el accidente fue que me moría. Entonces, por ahí creo que, además de que mi familia y mis amigos siempre fueron, nada, fueron fundamentales para seguir adelante, para mí uno de los valores motores, digamos, en mi cabeza era decir, bueno, la estoy contando, o sea, como que... Podría no haberlo hecho. Claro, esto es una segunda oportunidad, como una segunda oportunidad y hay que aprovecharla. Pero no te impidió continuar con lo tuyo, digo, eras estudiando para guía de montaña. Después ahí me recibí y, bueno, fue ver cómo adaptaba mi vida y mis actividades de montaña y de deporte a la prótesis y a los nuevos como desafíos. La idea fue, como el desafío fue seguir haciendo lo que hacía, pero bueno, muchas veces fue difícil ya darme cuenta que no iba a ser de la misma forma. Pero, bueno, una vez que podía hacer cada cosa, era como, bueno, se puede. Y no solo de andar en vivicio o escalar, sino empezó por ir al baño con muletas. Sí, sí, claro, empezarte de a poquete. En el momento cero empezó todo, me lo tomé todo como un desafío. Por a mí, eso sí, el hecho de conocer a Augusto, sí me ayudó un montón, porque era como que Augusto y un montón de otras personas que uno puede hoy encontrar por internet, me dio una mano para decir, bueno, hay mucha gente que tiene alguna discapacidad y que también hace deporte, entonces es como que no se acaba la vida, se puede seguir haciendo un montón de cosas. Entonces para mí fue un poco eso, fue buscar otros ejemplos que me sirvieron y darle para adelante. Y Augusto, te digo que es un jugador, yo te he visto, Augusto, vos nos contabas recién, te pasó jugando a la pelota y no renunciaste jamás a eso, a jugar a la pelota, al deporte. La verdad que me, digamos, me apasiona. Lo más loco que tuve era derecho, así que... Te tuviste que ser surdo directamente. Ayer no fue el día del surdo. Ayer no fue el día del surdo. Feliz día. No, la verdad que el fútbol, toda la vida me gustó, al argentino promedio le gusta y tuve la posibilidad de hacerlo de forma, a ver, jugar con mis amigos, de ir a hacer pick, o sea, partidos amistosos con otro grupo y me entero que existe el seleccionado, en su momento era mucho más amateur, era como que hacían selecciones más a dedo. Era, mirá, conozco un pibe que juega a la pelota, vamos a probarlo. Y en el 2010 tengo la posibilidad de que me dicen, mirá, vení a formar parte, a ver qué onda, qué es lo que haces. Y desde el 2010 hasta ahora, por suerte, sigo siendo convocado. Hay una selección que es... Una selección nacional. Una selección nacional exclusiva para personas con... Con amputación. Con amputación. Con personas amputadas. Yo conozco incluso árbitros, que también están dentro de esta categoría, árbitros internacionales, que recorren el mundo, mendocinos. Tal cual. Y vos lo debes conocer también. Sí, el Luis Molina. Exactamente. Luisito, le falta un brazo. Sí. Y él es árbitro... Con el árbitro del seleccionado, o sea, cada vez que hacemos un viaje internacional, él va como árbitro de la delegación. Así que tenemos viajes. Tiene muchos viajes. Demasiado. Pero veo también que en ambos se da esto del humor, de tomarse muchas cosas con humor, de salvar las situaciones con eso, digamos que también es una fortaleza de su parte. Sí, por ahí sí. Es que en realidad es una forma de naturalizarlo. Y que además que... A ver, para nosotros ya es súper común, porque es parte de nuestra vida. Pero muchas veces cuando conocemos a alguien o vamos a visitar a alguien al hospital o cualquier cosa, es como una forma de romper el hielo y de relajarse un poco. Y no sentir también esa mirada, compasiva, ¿no? De alguna manera de... Sí, o en realidad la gente me da más de nervio, así de que no sabe cómo reaccionar o no sabe qué decir o como que... No hace falta que diga nada, o sea, está todo bien. Claro, claro. Es parte de la vida, ¿sí? Como a mí me pasó el otro día que estaba entrando a mi trabajo y un compañero que estoy en un trabajo nuevo ahora y que no me conocía, por ahí ese día había estado haciendo aportes el día anterior, así que me dolía el muñón. Entonces como que entré y me dolía y más que uso zapatos, me vio como rengueando y me pregunta, che, ¿por qué estás rengueando? Y me levanté en un pantalón y le mostré. Y se quedó como... Uy, disculpame, no sé qué, Lio, ¿no? Está todo bien. No pasa nada. Te preguntaste por qué estoy rengueando, pero no estoy contando. Él labura en otra área, así que como a la media hora me llama por teléfono de vuelta, che, en serio, disculpame, que yo te lo pregunté porque... Le digo, no, está todo bien. Ay, se había quedado mal. No pasa nada. Es más el tema del otro que de ustedes mismos. Es que en realidad, claro, yo creo que también el humor pasa por eso, además que nos divertimos, estamos todo el día juntos. Pero, se han hecho re amigos. Se han hecho muy amigos. Yo tuve un compañero de trabajo, se jubiló hace poquito tiempo, que la verdad fue todo un ejemplo para nosotros, Ángel Acosta, muchísimos años, desde muy jovencito, desde los 18 años, yo ya lo conocí, creo que ahora tiene 125, más o menos, porque es interminable, Ángelito, le mando un abrazo por si nos está mirando. Y quizás él no disfrutó del avance de la tecnología. Porque en esto también hay que destacar esto, que ustedes hoy tienen esta posibilidad, que quizás en otro momento no existía, o si existía era más engorroso, más dificultoso, que el cuerpo se adaptara, en este caso, a la pierna ortopédica, o no sé cómo llamarle puntualmente. Prótesis. Prótesis. Sí, sí. Y por ahí sí, a medida que el tiempo avanza, las prótesis mejoran y nosotros nos ponemos más viejos, pero nuestras piernas son más jóvenes. Y sí. Y eso ayuda. Y en el caso tuyo, Augusto, que vos decías, yo era derecho y me tuve que pasar a la izquierda. ¿Cómo fue esa...? El cuerpo como que también se adapta solo, responde solo. No me quedó otra. Sí, no, no. Igual hay personas que me preguntan si soy zurdo o derecho, y es como... ¿Qué? Es como... ¿Cómo? Pero, a ver, por suerte en el cuerpo humano, hasta que no te pasa algo, vos no sabés de qué sos capaz. Pero perdóname, pará, pará. La pregunta no es mala si sos zurdo o derecho, porque una cosa es zurdo o derecho para jugar a la pelota, otra cosa para escribir, por ejemplo. Después jugando a la pelota y me preguntan si soy zurdo o derecho. Bueno, ahí ya está, ahí ya está. Ah, es lo que está pasando. Pero, a ver, como te decía, el cuerpo humano tiene una adaptación increíble y hasta que vos no vivís una situación, digamos, en la cual te compromete a generar un cambio obligado, no sabés cómo vas a responder. A ver, uno piensa y si a mí me llegan a cortar la pierna, no voy a usar los bastones, no voy a jugar, pero te adaptás. Es como al no quedarte otra alternativa, terminás adaptándote. Y, a ver, hoy lo decimos porque estamos acostumbrados a algo que venimos haciendo cotidianamente, es decir, tengo las dos manos, soy derecho, pero si te amputas la mano tenés que obligadamente a practicar con la zurda. Y lo vas a conseguir. Y lo vas a conseguir, sin duda. ¿Y en tu caso te pusiste vago con la mano? Digo, dejaste la derecha, dijiste, sigo con esto, o fue... Puse la computadora. ¿Qué era eso de escribir? ¿Qué era eso de escribir? ¿Cómo era eso de escribir? No, pero digo, para las actividades normales, ¿seguís utilizando la parte derecha para la parte superior? Escribo con la mano derecha, pero digamos, la mano hábil o la mano con la que tengo puntería o fuerza es la zurda. Más que nada por tema de postura y al momento de hacer algún movimiento es como, tengo el apodo izquierdo y me resulta mucho más cómodo. Genial. Claro, bueno, mirá que es una cuestión de lógica. Te apoyás en la izquierda y casi por lógica física tenés más potencia con la mano izquierda. Es mucho más estable. A ver, te puedo tirar con la derecha, pero al tener la pierna zurda adelante es como que tengo que apodarme sí o sí para atrás. Es decir, vos vas a tomar el envión, voy a tirar, me apodo sobre la izquierda y tiro. Claro. Cambio por la derecha y cagamos. Estamos en el horno. Está buenísimo que tenga una pierna súper copada, pero como que si le generás peso de más se te flexiona y ahí nos vemos al piso de derecha. Es bárbaro cómo el cuerpo se adapta. Sí, sí, impresionante. Ahora, son muy amigos, se hicieron muy amigos, dan charlas juntos. ¿Qué más hacen juntos? Entrenamos, muchas veces entrenamos, salimos a andar en bicicleta, estamos yendo a escalar, Augusto empezó a escalar conmigo también, empezamos a ir a la montaña, de todo, como asado. En su momento traemos mate. ¿Hacen cita de A4, por ejemplo? Sí, también. ¿En serio? Ay, me muero. Qué divertido, qué divertido de hacer esa juntada. Sí. La próxima invíten, no. Hecho. Nos sumamos. Y nosotros, el resto, recién decías, en las actitudes quizás como que no estamos preparados y nos ponemos un poco nerviosos ante la situación que a ustedes les toca vivir. La ciudad, el transporte, ¿está preparado para ustedes? ¿Los tienen en cuenta o en definitiva es una cuenta pendiente que tenemos todos como sociedad? Y por ahí nosotros, en realidad, en nuestro caso, no es tan limitante, limitante por ahí la situación. O sea, nosotros andamos en bicicleta, nos manejamos, hacemos vía normal, entre comidas, digamos, como que tenemos una prótesis pero no dejamos de hacer las cosas como casi todo el mundo, supongo. yo creo que en materia de accesibilidad sí está avanzando, está bueno que cada vez, por ejemplo, no sé, no hayan tantos cordones en las calles, que cada vez sea más colectivo que puedan subir una silla de ruedas y que las veredas estén señalizadas o que tengan algo para distinguir para las personas que no ven. Yo creo que sí, que se avanza, que está bueno, que siempre falta o que siempre se puede hacer más, sin duda, porque también la tecnología avanza y cada vez hay más oportunidades, pero yo no me siento, digamos, que nadie tenga una deuda conmigo tampoco. Está bien, está bien. No, pero muchas veces yo entiendo que hay cuestiones, quizás a usted no lo sufren demasiado, pero hay otras personas que sí lo necesitan y está bueno tener en cuenta esa situación. Obviamente, quizás se pensó de una manera la ciudad y hay que modificarlo. Yo creo que hay muchas cosas que por ahí son muy difíciles de modificar porque, como decía, se pensaron de una forma y se hicieron de una forma, entonces como que habrá que destruir para volver a hacer. Exacto. Pero bueno, también he visto muchos lugares, por ejemplo, mi sobrino también nació con un problema en la columna y él tiene una silla de ruedas y en la heladería de su casa hicieron una rampa para él. Claro. O sea, como que a veces, muchas veces, la gente tiene actitudes y ayuda con esto. He visto rampas de madera a veces también que están puestas y son por ahí que improvisaron cuando cabía pero que tuvieron la actitud. Que tienen empatía en definitiva. Abrimos el juego para nuestros compañeros. Sebas. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Preguntarles si desde el minuto cero ustedes que sufrieron el accidente pudieron obtener la prótesis o eso fue con el paso del tiempo y qué tan sencillo es conseguirla para otras personas que sufren accidentes o amputaciones similares. Me toca. En mi caso a mí me costó mucho conseguirla más que nada encontrar un ortopedista que me hiciera una prótesis adecuada porque lo más importante es lo que se le da mal encaje que es el cono que te contiene el restante de pierna que te quedó el muñón. En mi caso pasé por tres ortopedistas me hicieron cualquier cosa hace recién dos años que estoy usando trece años amputados dos años que estoy usando prótesis. Es un tema digamos no es mucho menor pero siempre es prueba y error. En el tema de conseguirlo es muy caro o sea costearlo personalmente pero las obras sociales digamos lo puedes tramitar por una obra social ojalá haces todo el pedido médico y teóricamente te deberían ayudar o aportar el 100% o parcialmente el valor de la pierna. Sí, yo en mi caso también fue que yo creo que en un problema había como mucho problema con la importación en ese momento y muchas de los insumos o sea mucho del trabajo se hace acá pero muchos insumos son importados y había problema para que ingresara al país en un momento. Y lo otro también fue que tuve nada la suerte de eso de contar con una obra social y por suerte hoy la ley de discapacidad hace que las obras sociales curan el 100% de este tipo de cuestiones cuando uno tiene una discapacidad. Así que bueno por ahí a veces es un poco engorroso los trámites y las cosas que hay que hacer y todo pero pero de otra forma hubiese sido muy difícil para mi familia por ahí haberme dado una mano para conseguir una prótesis. Agustín y Augusto tenemos que ir cerrando pero a mí me gustaría que dejen un mensaje como lo hacen en las charlas que brindan ustedes aquel que le está pasando mal que está por ahí mirando el programa y dice mira se puede voy a salir adelante. Bien a ver más que nada es repetir mucho lo que dicen las personas que la vida sigue todo pero no quiero dar vueltas en eso sino a las situaciones difíciles todas las vamos todos vamos a vivir en una situación en la cual nos condiciona a generar un cambio drástico que no lo teníamos ni pensado no tenemos las herramientas para poder afrontar esos cambios pero no nos tenemos que cerrar en las herramientas que no tenemos sino intentar encontrar una solución pero también ser pacientes para encontrar la solución porque la ansiedad muchas veces te juega en contra no juega en contra y a veces nos limita y nos posiciona nos deja en un lugar en el cual nos condicionamos a no tiene solución y ahí nos hacemos un paso al costado y es como no a mí me pasó esto y empezá a rotularte que no podés y la idea más que nada es esa el intentar ser paciente en el que si lo que te pasó aceptarlo porque no vas a poder cambiarlo si te falta una pierna podés tener una prótesis pero no tu pierna y aceptar eso una vez que te aceptás como sos podés digamos avanzar claro por ahí en mi caso decirles nada que no dejar que por ahí todos tenemos circunstancias y problemas en la vida y cuestiones que nos tocan nos ponen desafíos y retos pero dentro de nuestras posibilidades no dejar que esas circunstancias o retos nos nos definan la vida como que si a mí por ejemplo te falta la pierna bueno listo se acabó tu día esto no vas a hacer nunca más nada se acabó el deporte o sea no decir que no a esas cosas sino todo lo contrario como que seguir luchando seguir haciendo cosas y por ahí a veces uno tiene que adaptar sus sueños a a las circunstancias pero que no sea al revés digamos que no tengamos que adaptarnos únicamente a las circunstancias y no poder dejar hacer un montón de otras cosas o limitarnos en la mente digamos por eso que nos pasó nada más me recuerdan la página de instagram para contactarlos por ahí si estamos como motivados ARG motivados ARG ahí lo tenemos en pantalla ya mismo comienzo a seguir los chicos muchas gracias gracias un placer haberlos tenido aquí en el programa muy amable muy gentil es que linda charla que bonito me encantó arroba motivados ARG el instagram para seguir a los chicos para bueno ver lo que van haciendo seguirlos de cerquita gracias muchas gracias gracias